¿Qué tal mi gente? Bueno, Jaime Peña Fiel habla para semana de su despido de la revista, del periódico, del medio digital El Mundo, ¿vale? Como sabéis, hace varios días nos enteramos de la noticia, creo que fue el sábado, de que Jaime Peña Fiel prescindían de él como articulista o como columnista de dicho periódico. Pero, a ver, todo evidentemente acontecía no a los presupuestos de 2024, que él no entraba en los presupuestos, sino que realmente, bueno, pues el libro de Leticia y yo no había sentado bien. Pero más que el libro de Leticia y yo, con esas filtraciones de Jaime del Burgo, yo creo que el detonante ha sido las declaraciones que ha ido haciendo en repetidas entrevistas que hemos ido reaccionando, incluso, alguna de ellas las he tenido incluso que borrar. La reunión secreta me mandó derechos de autor o no sé qué y los he tenido que borrar. Creo que es todo legal, podría haberlo incluso peleado, pero digo, mira, para vosotros, ya está, ya no relaciona más nada vuestro y listo. Bueno, la cuestión, las entrevistas que ha dado Jaime Peña Fiel han sido bastante duras, ha sido, creo que se ha sobrepasado los límites con la reina Leticia hasta tal punto que todos pensamos, o casi todos, al menos en comentarios, pensamos que la objetividad con la reina Leticia por parte de Jaime Peña Fiel, un periodista, bueno, brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, dicho esto, ha hecho unas declaraciones que está muy molesto, muy jodido, realmente Jaime Peña Fiel y vamos a ver hasta qué punto le ha molestado este despido, ¿no? Que quizás no se lo esperaba. Hablamos en exclusiva con Jaime Peña Fiel sobre su despido del mundo, me jode muchísimo. Semana ha hablado con el veterano periodista, quien insiste que he sido muy generoso con la reina Leticia. Bueno, mientras que leemos este artículo me gustaría que fuerais comentando todo lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, ¿queréis que se ha sobrepasado los límites Jaime Peña Fiel con la reina Leticia? ¿O creéis que ha estado en... que ha sido totalmente objetivo, que ha tratado el tema sin esa inquina que parece que le tiene? Al menos en mi opinión, ¿eh? Me gustaría que fuerais dejando mientras vuestros comentarios y recordaros que os podéis suscribir, es totalmente gratuito. Like y campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Bueno, en los últimos días Jaime Peña Fiel ha echado en el punto de mira después de que viera una serie de declaraciones sobre la reina Leticia. Unas palabras que provocaba que numerosos rostros conocidos salieran en defensa de la mujer del rey Felipe VI y el mundo tomara la decisión de despedir al veterano periodista. Incluso os dije yo en uno de los últimos directos que casi casi me voy a ser del team Leticia porque es que me está pareciendo un acoso y derribo en todas reglas y no tiene ningún sentido que se esté hablando tanto de cosas tan graves y no se está aportando ninguna prueba. Y yo no estoy posicionándome, yo no estoy diciendo... Yo lo que sí tengo claro es que soy anti Peña Fiel, pero no por nada, sino porque no me está pareciendo para nada objetivo, en mi opinión, ¿no? Bueno, se me han hablado en exclusiva con el comunicador sobre su salida del diario al que estaba ligado durante más de dos décadas, asegura que le jode muchísimo y deja claro que no se arrepiente, no me arrepiento, dice Jaime Peña Fiel. Bueno, cuenta en exclusiva además que dentro de lo que cabe se encuentra bien, muy bien, aunque reconoce que después de haber estado ligado casi 30 años al mundo en un sentimiento agridulce, te jode muchísimo, sobre todo se ha venido de un superior. Yo también asumo las cosas, nos indica el veterano periodista de Miente que la decisión de su salida del periódico se tomase hace dos meses, hace meses e indica que ha sido consecuencia de sus declaraciones sobre la reina Leticia. Es lo que os digo, ha sido por las declaraciones y no tanto por el libro. El libro no está mal. Evidentemente, al leerlo y tal, si vemos que hay cierta inquina, cierta rabia, el problema es que luego ha dado unas declaraciones en muchísimos medios de comunicación, ya sea en la radio, en canales de YouTube, que evidentemente no han gustado, no han sentado bien y no ha parecido objetivo. Y evidentemente el mundo habrá dicho, mira, nosotros no podemos tener aquí una persona o solapar a una persona que está en contra de la reina sin presentar pruebas. Bueno, todo fue el mismo día. Un redactor del periódico escribió un artículo contra mí muy ofensivo. Yo llamé para quejarme y después de todo es lo que hay. Se ha publicado que ha sido un superior, pero no he sido yo. Ha sido todo a raíz de las declaraciones sobre Leticia y el libro. ¿Os fijáis? A raíz de las declaraciones sobre Leticia. Yo creo que por el libro no hubiera habido problema. Es verdad que, insisto, que en el libro se pase, todo lo que queráis, pero bueno, se hubiera quedado en un libro sin más. El problema es que ya luego él, con este foco mediático que él ha tenido y tanta expectación que ha creado el libro, el hecho de dar declaraciones y explicarlo todo y ser tan duro con la reina, el mundo no puede tampoco permitir. Y bueno, entiendo que ningún medio de comunicación se sea tan duro y tan subjetivo con la reina. Con la reina ni con nadie, pero más si con alguien de la realeza. Por otro lado, Jaime Peña Fiel desliza a Semana que la Casa Real no se ha puesto en contacto con él tras sus incendiarias declaraciones. Bueno, yo creo que después de las declaraciones que está dando y de que lo chivatea todo, lo lógico es que la Casa Real no le diga ni mu. Evidentemente, para que luego diga pues me han buscado y me han advertido. No, no, no. La Casa Real no creo que sea tan estúpida de emitir comunicados ni de aclarar, ni de hablar. Yo creo que ha tomado una decisión más o menos acertada. En mi opinión creo que lo de Jaime del Burgo sí que es cierto que deberían de haberlo aclarado. Pero bueno, en el libro fui muy generoso con la reina Leticia porque reproduce solo el 2%, ya hemos subido un 1%, ¿eh? De lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas explica a la revista. Por otro lado, el veterano periodista también deja claro no me arrepiento, yo soy como soy y punto sobre qué le espera ahora tras su salida del mundo. Peña Fiel se muestra tranquilo pues considera que tengo mi vida hecha. Evidentemente, lo que os digo, tiene 92 años. Lo dijo en una entrevista el otro día. No sé si está jubilado y de vez en cuando cobra. No sé cómo va el asunto, ¿vale? No sé si él ya tiene la pensión y se pueden hacer trabajos declarándolos y demás. No sé cómo está el asunto, ¿vale? En ese sentido, ni quiero saberlo. Faltan muchos años. Y bueno, tiene su vida hecha, tiene su patrimonio. Ha ganado muchísimo dinero. Fijaros que ha estado a la sombra del rey Juan Carlos durante 40, 50 años contando las cosas de primera mano porque se llevaba bien con él. Incluso se habla de una amistad, con lo cual evidentemente ha amasado mucha fortuna, ¿no? La oleada de apoyo a la reina Leticia tras los comentarios de Jaime Peña Fiel. Esto es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Al final, no sabemos si esto es cierto o no porque nos han mostrado pruebas, pero lo que sí es cierto es que al final la reina Leticia es una víctima. Una víctima de acoso y derribo. Está quedando como la víctima. Ella calla y los otros, ping, ping, ping. Evidentemente queda como la víctima. Bueno, son muchos los retros conocidos los que han salido en defensa de la reina Leticia después de las acusaciones que vertía Jaime Peña Fiel sobre ella. De hecho, sus palabras abrían un debate en la sociedad sobre la importancia de mostrar las pruebas al lanzar una información. A este respecto, Toño y Moreno era de las primeras en pronunciarse y lanzaba un mensaje de preocupación sobre el periodista. Espero sinceramente y con dolor que lo de Peña Fiel pueda atribuirse a su edad y que la gente que le rodea cuide sus apariciones. Escribía en X. Por su parte, Ana Pastor aseguraba que las campañas contra Leticia no son nuevas y suelen venir siempre del mismo lado. Bueno, ojito con Toño y Moreno. Viene a decir prácticamente un poco lo que le decían a las campos. Oye, cuidar a vuestra madre que ya no está para esto antes de que falleciera, por supuesto. Estas apariciones últimas que estaba teniendo en los últimos años, no sé si recordáis. Ir limitando ya eso. Y es un poco como a la familia de Peña Fiel detenerlo ahí, ¿no? Dejarlo que no hable más, ¿no? Que la está liando parda. Que ya no está para estas cosas. En fin, qué bueno. No he esperado a los Toño y Moreno. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que vuestros comentarios cojan parecido a estas declaraciones de Jaime Peña Fiel sobre su despido del mundo tras más de dos décadas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.